Semana pasada, Seth Rollins aceptó el reto para enfrentarse a Damien Priest por el campeonato World Heavyweight Champion en Money in the Bank. Señores, hoy en Monday Night Raw, damas y caballeros, la historia continúa rumbo a Money in the Bank, 6 de julio, desde Canadá. Damas y caballeros, este es un momento muy increíble para la carrera de Seth Rollins, porque va a tener una oportunidad por el campeonato World Heavyweight Champion. Y no solamente eso, Damien Priest va a poder enfrentarse a un Seth Rollins, el caballito que ayudó a levantar el campeonato World Heavyweight Champion. Señores, esta historia pinta picante y hoy en Monday Night Raw, Seth Rollins debería de sorprender y atacar a Damien Priest para ganarle momentum, para ganar en la historia, para seguir elevando la historia, para que la gente tenga más intriga por esta historia. Creo que Damien Priest demostró en Clash de Caso que es un campeón fuerte, fuerte y duro, venciendo a Drew McIntyre en Clash de Caso, ahora rumbo a Money in the Bank. La historia va a estar muy interesante, señores. Prende tu like, activa la campana, mi nombre es El Latino, Damien Priest vs Seth Freaking Rollins. Para lo que viene siendo Money in the Bank, hoy en Monday Night Raw. Se ajustan las cuentas, la historia continúa y las cosas se van a poner más picante. ¿Qué te piensas en la caja de comentarios, mi gente? ¿Estás emocionado por esta historia? ¿Te gustaría ver cambios? Comenta, suscríbete. Mi nombre es El Latino. ¡Chao, pescao! ¡Transit 2020! ¡Nosotropia! ¡Suscríbete. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!